Eso si hermanito, muchas gracias Muchas gracias hermanito Aunque no te importe mi vida mano, muchas gracias ¿Por qué te activa ¿Por qué te activa Ya 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 ya, para matar Bueno me maté, ya se vuelvo Imbécil ¿Por qué piensas que porque Porque no tenía BKB son buenos? A par de mulas Miren este hijo de perra pe gente Puta no les daría cólera huevo Todos peleamos huevo Y el burro de mierda está farmeando huevo Puta madre huevo Me da ganas de despedear huevo, que locura Me da ganas de despedear huevo Andale a la MS Joder huevo No, te voy a romper la runa Estoy asado huevo Tamiéndome esa Ese oscurito Calpoto HRARARAH Mi fight resounds ¡Almost'o ahí Índo Toma esto, toma esto Toma, espectro Nothing to it Monster kill That's the right of it Let's see if we have a center Let's see if we have a center Let's see if we have a guard here Nothing? Nothing, where did he guard? Nothing I was nervous Well, I'm crazy I'm crazy I'm crazy I'm crazy You're crazy You're crazy You're sad, you're sad ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no tiene BKB Ya no tiene BKB Mantapetio No pude hacer nada Ni la BKB pude activar Que Mule es eso de por dios Radean Estructuras de radiante Tu torre medio está bajo ataque Meta el ulti Meta el ulti No lo veo 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 Lo bueno es que el Lion si que esta jugando mejor Creo que hace mas de lo de No guarde a tu hijo de ese pinche madre Lo que me llega al pinto Me han sacado una bota creo No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Para no tener nada de impacto No lo veo Creo que era el otro No lo veo 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 Lo veo Leopoldo No lo veo Ya no lo veo No esto y próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pasa, mongolo! ¡Cuchucha, pasa! ¿Tú crees que porrita pura de porcarada me he puesto a estudiar? ¡No tengo dedos! ¡Mingolazo! ¡A mí! ¡A lobito! ¿Te has visto? ¡Four Spoon! ¡Lanza, weón! ¿Quién dice que soy malo, tío? ¿Quién dice que soy malo, weón? ¡Mamá, weón el que diga que soy malo, weón! ¡Mamá, weón! ¡Muy plate resounds! ¡Muy plate resounds! ¡This way! ¡I must have them all! ¡Clairs out! ¡Honey from the comb! ¡Here I am! ¡Right! ¡Bene! ¡Noă! ¡No! ¡No! Todas las estructuras escenas están fortificadas Hasta allá cayó la torre Ese era el punto que caiga la torre Ya tenía seis ya De acá voy a sacar Sandy y Asha creo De acá voy a sacar su discurso De acá voy a sacar su discurso De acá voy a sacar su discurso También Por el Sky, por el Fu, por el Shaker De acá voy a sacar su discurso De acá voy a sacar su discurso Tengo que buscar esa ley No se vea 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 El sol Me da esperanza Me da esperanza Me da tus ojos Me da confianza Me da confianza Me da confianza Me da confianza Y amor No se vea 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 ¡Qué tal! Me da confianza Hay wards, tres wards, utilice Uuuuuhh uhuhuhu join with me the enemys' bottom tower has fallen set upon them for the forest not yet shadows, take us yes Fiercely now For the forest Tracks of intruders Yes Under attack Yes We will We will Slam Yes Oh 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 PUSH, PUSH, PUSH abajo PUSH, 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 PUSH PUSH, PUSH, PUSH PUSH, PUSH 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 No, 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 no. Acá mi ya Tengo dos Y tomé una mascarita weón, porque puta no me regenero tanto Y no me regenero tanto Esa me hace con la idea Me aguda Me aguda Me aguda Continuamos Y no me aguda Teco Esa te Sme Pasa Y Ciel Sigo, 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 posiciónate atrás mío Sigo, sigo Sigo, sigo, posiciónate nada más, ah Let them see our teeth Not yet Sigo, sigo, sigo Sigo, sigo Sigo, sigo Yes Sigo, sigo 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 Gomi, 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 gomi. No hay pele, gomi. Deja eso, vamos, gomi. Mierda. Gomi, gomi. Gomi, gomi, gomi. 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 Gomi, gomi, gomi. Gomi, gomi, gomi. 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 Gomi, gomi, gomi. Gomi, gomi, gomi. Gomi, gomi. Gomi, gomi. Gomi, 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 gomi. Gomi, 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 gomi. Gomi, gomi, gomi. Gomi, gomi. Gomi, gomi. Gomi, gomi, gomi. Gomi, gomi. Gomi, gomi, gomi. Gomi, gomi. Gomi, 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 gomi. Gomi, gomi, gomi. Gomi, gomi, gomi. Gomi, gomi, gomi. Gomi, gomi. Gomi, gomi, gomi. Gomi, gomi, gomi. Gomi, gomi, gomi. Gomi, gomi. Gomi, gomi. Gomi, gomi. Gomi, gomi. Gomi, gomi, gomi. 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 Gomi, gomi, gomi. Gomi, gomi. Gomi, gomi. Gomi, gomi. Gomi, 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 gomi. Gomi, gomi. Gomi, gomi, gomi. Gomi, gomi, gomi. Gomi, gomi. Gomi, gomi. Gomi, gomi, gomi. 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 Gomi, 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 gomi. Gomi, gomi. Gomi, gomi. Gomi, gomi, gomi. Gomi, gomi. Gomi, 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 gomi. Gomi, 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 gomi. Gomi, gomi, gomi. Gomi, 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 gomi. Gomi, 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 gomi. Ya te maté Pepa, te quise salvar Están tres acá arriba Me voy de línea, tiene tres, son tres, mi mid ni siquiera se mueve la línea Tu top tower es under attack El enemys middle tower has fallen Tu top tower es under attack Cuidado, es ella a volar, aquí está hermano Yo lo voy a hacer, pensé, yo lo voy a sacar para denegar, escucha y... Ya te... Nadie escogió que me cagara Tu top tower has fallen Tu top tower es under attack Yo lo voy a hacer. Ayo Teno No, coño ¡Gracias! 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 Que asco weón Bueno la verdad chicos Ya me tocaba que me toque cacas como ustedes Ya ¡Agordo basura de mierda! ¡Ahh! Cállate ¡Papacito puta! Que rico ¡Qué rico papacito! ¡Gordi mierda! ¡Gordi mierda! Gordo mierda te quito ferro gordo mierda Gordo mierda gordo gordo mierda no Oh gordo ya papaceto no renegas papay Gordo mierda pi gordo mierda El mid pierde su linea y se queda a farmear todo el dote en vez que rote Gordo mierda gordo mierda gordo 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 tiene la culpa es que es gordo pi gordo pisante es ti papay Pisante mucho ha tragado perdido alpaca vicuña papaceto Por eso ve por eso por eso no pude caminar el gordo mierda mierda el gordo este gordo mierda Ha comido mucha alpaca vicuña papaceto no renegas papay Vicuña alpaca ha comido gordo 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 este es gordo pi pesa ven 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 Cuidame el pipoto gordo ven 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 gordo 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 porque la verdad me ha comenzado a tocar puta rata así que ya veo esto ya así que posiblemente me voy a estudiar un rato tengo cosas mas importantes que sean que aguantar estas larvas y 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 ¡Gracias! 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 No tenía un Worlds, hermano. No pensaba que tenía Wartel. ¡Escúpelo, weybon! руки, weybon... ¡F없ito! Yo tengo que guardear un pinche lacrobien, hermano. NBA ¡Suscríbete! 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 no hayas venido a desahogar no tiene nada si le he puesto Wad no esta de Rojan no 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 como esa rata no pago con dos anti-gamer me remití en causa oye no no lo tienes que pagar weón yo a pesar que me fedean yo pago calla weón ya saben gentita no pey ya pequetes no se pasen tambien pey le iban a quitar el amorza a mi cabecita al charapo wey gente como quieren ser tan cagones ha habido dos feders wey gente ya 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 esta gana tiene esa gana una daga puede ser una pinche daga puede ser y adentro lo muerdo más rápido ese gana, que va a sacar este gana tiene la barda, BKB, está bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Smell of fresh air! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La primera partida me ha tocado buena gente Y ahora cacas, tío No puede ser posible, weón Que una Windranger pierda su línea Y siga mid, weón Piensen, gente, si pierdo mi línea mid Roto, weón, rotando me voy a recuperar ¿Por qué? Porque ese Mars está rotando Ya me agarró línea, entonces Roto, puta, arriba, ¿qué puedo matar? Puedo matar un Shaker, puedo matar un Timber Porque tengo un Pugyo, lo muerde, le meto Ulti y se muere, regreso Puta, ya tengo más Odo, me voy recuperando Saco mi Malistron, saco mi BKB Fácil, weón Pero en la mula esta, pierde línea Y se va a bosque Después de saca Malistron Se va a bosque La madre, weón La otra mula, agarra y se pone a Farmear, weón, siendo su por 5, weón ¿Para qué? Para sacar Mira, weón, un Lothar La madre, esta Cochina media, weón, me rasco, weón Tan fácil que es jugar Super, weón, eso es ¿Cuántas veces yo les enseño a jugar Super? Es como, con una mano puedo jugar Super Estas mulas, no, dice No me va a hacer nada, weón, gordo, gordo, malo, gordo, malo Todo el Dota, no me lo clico Gordo, papacito, malo, malo, gordo, 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 malo, malo Puta, qué rico, eh Malo, malo, malo Lo único que decir ese huevo Este es mi D, pecado, se agope No, hermano, no voy a jugar, no voy a jugar party, caosita Ala, ala, un party, pelo, o te echo de... Ya, 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 vamos a jugar party, ya Ya, ya, ya ¿Qué más da que pierdo un Dota con ustedes? Total ¿Qué más da que pierdo un Dota? Ya, ¿quién más va a jugar? ¿Quién más va a jugar? ¿Quién más va a jugar? ¡Al toque! A la madre Un Dota me faltaba para subir mi medalla El subirlo al pontito está acuenta Me comienza a tocar Pudo One, no, weón Mira, bueno, acaban de ganar mis dos partidas De ahí Malos, malos me toca, weón La mierda anti-gamer, weón Basura este, weón ¿Cómo quieren subir sus medallas, chicos? Si se ponen anti-gamer, weón Invité a poner la pestaña Si se ponen anti-gamer, león ¿Qué más? Inf открыtema Qu Rib pontito Un maradillo Quilde esti Bueno, en fin, lo intentamos A ver que están buscando Los que dicen que me van a soportear Te voy a soportear Me dice P, mira Mira el que dice que me va a soportear Milei Of ley Hc, dice te voy a soportear Lobito, me dice ¿Te dan cuenta gente lo mentiroso que son? ¿De qué país, hermano? ¿De qué país? Perú, Perú, Arequipa También, hermano, la República Independiente De Arequipa ¿Qué más ustedes están jugando? ¡Cruzados! Por eso, pues, son bajitos Cruzaditos, hombre ¿Quién más va a jugar? ¿Quién más va a jugar, gente? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? Ah, bobo No, ¿pa' qué la vamos a reportar, hermano? Es que no le puedes pedir más, pero son cruzados No le puedes pedir más Es un cruzado, tío Que te saque Dagon siendo Super 5 Ya, con eso te dice todo Él simplemente era que saque Un Force y una Glimmer Nada más, weón Con un Force y una Glimmer Como Super 5 Lo haces todo, weón Número 1 Si te quieren matar Te forceas Te escondes O escondes a tu carry ¡Uy! ¡Qué fácil es jugar! Hubiera jugado Hubiera jugado ¿Qué se llama? El Super, ¿no? Como estoy jugando con ustedes Ten seconds remaining Five seconds remaining Your turn to pick A ver, ¿qué voy a ir, Mita? A ver ¿Qué puedo sacar? Bajar pepa con estas ratitas Ya, pide con estas Para ganar rápido De tres nomás lobos Si no van a entrar busters Normal, pe, si es para bajar pepa Para divertirnos, ¿no? Pues se sacó a mi húzgar Para divertirme Ese lion me daba risa, ¿no? Todo el rato quejándose De su... De su... De su HC La win también era muy baja Simplemente era que Entre con BKB Y lo mate al Mars Lo mataba al Mars Por el Mars no más No se estaba ganando Porque el Shaker El Timber No hacían nada El Mars, ¿no? Mucho daño Dédalo Cetro Lo menos que tengo Una... Un Sile Chicos, no se olviden de dejar su... Por no decir la palabra Porque si no Me bajan las llegadas Estos jifunas de Facebook Ya, muchachos Por favor, en verdad Agradecido con cada uno de ustedes Chicos, los que están ahí Escribiñándole mi causita también Sé que podemos pasar las 30, gente Sé que podemos pasar las 30 Ya saben qué Por favor, dejen su... Si dejan su... Juego bien Juego mal Juego mal, gente Fede, weón Si dejan su... Si pasamos las 30 Podemos pasar hasta las 40 Ahorita ya estamos ya 20... 28 20... 29... 29 reacciones, mano Sé que podemos pasar, chicos En verdad, apóyeme bastante Me apóyame en serio No les pido plata, nada Solo su... ¿Ya? ¿Qué pasao? ¿En la fia? ¿En la fia? 30 segundos ¿En la fia? 30 seconds ¿En la fia? ¿En la fia? No creo Oye, sí, shake a me, weón Jota, qué fácil, eh Jota, qué fácil, eh O el Storm es mi Creo que el Storm es mi Creo que el Storm es mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué está así de lagmo? ¡Te invitamos a primer nivel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos recién nivel 2! Con mi primera ya la hacemos ¡Suscríbete al canal! ¿Tiene el peón? Acaplan a un toque, caeme, caeme Déjame, este es el sonda No voy a hacer nada con el liger, viejo Espera, espera, espera Espera A madre, casi pepeo Ah, ya le pate en línea ya Está gastando todos sus huevos Me falta solamente la botella La botella, la bota, la bota y con la bota me pare Tenga, pega, pega, pega el mundo Es mucho puto daño mágico, bro Ah, va, 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 va tranquilo además, solamente se dé ala cuando se acerque Qué mierda está así mimado, ¿no? No hay de mierda, imbécil No hay de mierda, no hay de mierda Puta, que cagada con este off de mierda Oh, puta Oh, pero eres un marito, no? Que mierda te quedas off Es mi codo donde lo tienes que tomar Eres una vacatura, wey Pues un jugo, ver ahí si lo entro, pero es un jugo ¿No sabes lo que es counter? Te la sigo yo Ah, ya, media baja counter, basura Estoy de dinero para que veas que... Que es lo que, por ejemplo, que es lo que... Yo no tengo visión, ya no tengo arma No necesito No necesito No necesito ¿No? No necesito No necesito De hecho, mira la foto Es un juguete Aquí un juguete otra caca y ahora si, ahora tengo primera, antes muere, muere, muere muere, muere muere, muere muere, muere, muere ¿por qué estoy así? oye, mira cómo se va mi mouse que rayos está tepeando, está tepeando Leon Leon está tepeando Liss, ¿me pueden dejar un war? no tengo visión oye, deja los warps, eh, puta madre eee mucho que agarren los warps, oye que se va el muere que se va el muere puta madre les digo, dejen el puto war y se llevan los warps, oye para poner acá se llevan war, huevón es el invoker, huevón, mira su reserva es que le das tornado huevado vamos a sacar bkb, huevón vamos a sacar bkb, huevón y no 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 note no 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 huevón la huevón a ver si el que tepean si no La línea, weyón Mierda, weyón Si solo tuvieras el auto guarda hace rato No me hubiera, no me hubiera matado el Sky, weyón Oiga, uno pa' banquear Uno, uno, uno pa' banquear Esa mula, weyón Si le atacaba, si le... Ese mono está cagado, ese mono Está con verba ese mono Está denegado, no? Tengo que sacar BKB, weyón Terminado de sacar BKB, weyón Además no me sirve, weyón A ver, acá No me sirve No me sirve No me sirve Cuidado el Stott, está subiendo para arriba Cuidado el Stott, está subiendo arriba Dile que suba abajo, pey Dile que suba abajo, pey ¿Te crees payaso? O eres payaso? No se si te vio 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 Llego, llego, lleven acá, 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 aguante por ahí por qué te vas hoy estoy llegando no está mono, no está mono no está mono, te voy abusando, te voy avisando escuchamos, escuchamos escuchamos mono mid radean structures are fortified dire structures are fortified let's take my life on it oh, oh, lander, lander the enemy's top tower has fallen check the head your middle tower is under attack way by way on a greater push yo, I'm going to go to my head he's coming out, he's coming out oh no tiene botas síguelo síguelo no tiene botas necesito sacar esto puedo hacer rocha y y y y y y y No está en el campo, creo. Justo cuando voy a desactivar y activar, me vacía, huevón. Llévatelo, like, llévatelo, llévatelo, no tiene vida, llévatelo. Está más fina, está más fina. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Llévatelo, like, llévatelo. Vení, mierda. La madre, justo me bachea cuando se activó Mordi, vamos. ¿Dónde están, no? Farmeando. Dos horas después, yo veo, mamá, tu vas. Tengo lag, tengo lag. ¡Dónde está, guau! Espera, espera. ¿Va a arriba, va a arriba? De nada. Arriba el war, como mierda. Me estás cazando cada dos segundos. ¡No, no tiene war! vamos a sacar la beca de arriba vamos a buscar 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 la beca de arriba i'm over here i'm over here i'm gonna put this here i'm gonna kill you i'm gonna kill you derrame derrame i'm gonna kill you you can't do that if i'm not playing i'm still coming I'm gonna kill you What the hell The enemy's top tower is falling What the hell is so good I'm not going to kill you I'm going to kill you Yes It's not easy, it's because I can kill you No se vea lo mato Una torna, esta torna En mis dos En la tinta, a mi hija Esta de la tinta, esta un poco En la tinta, esta un poco En la tinta, esta un poco En la tinta, esta un poco Es como un poco No se vea lo que las instrucciones están fortificadas vamos a sacar ford o supor ¿no? si no sabe que es este... ford o no sin miedo que no sabe vamos vamos tengo beta B vamos a juntarnos sigue perdiendo ya queda si el rollo ya queda si el rollo termina termina tu BKB y vamos a presionarlo cae rollo ya viene mi BKB ya 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 Alguien se ha tirado El duro es el duro es el duro, el duro es el duro Yo no entiendo a que estan jugando Se supone que ustedes tienen que jugar alrededor de que tiene a Roshan Vamos vamos a romper todas las torres Aquí entramos ya No te puedo No te puedo No te puedo No te puedo ¿Que haces? ¿Por que activas el ulti? No Cardiaquín Cardiaquín ¿Que haces? Cardiaquín ¿Que haces? ¿Que haces? No puedo No ¡Vamos! ¡Está frío! ¡Está frío! ¡Es un delir! ¡Vamos! ¡Vamos! El monos está arriba Ya tengo BKB Roshan, entamos ¿Dónde te rompernos? Ah, lo que tiene Roshan, ¿qué? Te voy a sacar Fordon, porque acá nadie va a sacar Fordon Hola Medici, podemos apostar y votar Hola William, sí, pero estamos jugando parte del grupo No te conviene ¿Para eso? Vamos a ver 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 Ya ves Estor No es verdad Atrás, atrás mío No, 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 no Alettor, al hypertension alright Y también no a Al El Torn STORN Vamos a seguir parando ah Esto no, mamfik Esto poncho a sus máquinas a mi Fuck yo me paro Yo no soy correlo ni cagando Dumb anvil After all she got attacked I give it my all He can kill him I'm fighting Ponte mi cuerpo No la toques 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 No es el primo del charapa igualito su voz Toques 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 A 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